Pero hoy nos toca hablar, fíjense, fíjense, compañeros, de la lengua. Guácala. Ah, qué sabrosa la lengua. ¿Te gusta la cacerola con lengua? Nunca he probado. Un taquito de lengua. Jamás. ¿No? ¿Tú sí? Claro. No, yo no, no. Obvio, sí, sí, sí. No, me da mucha ansia pensar que me estoy comiendo una lengua. Pues no pienses y te la echas y sabe bien sabrosa. ¡Cállate, marrano! Oigan, la lengua no se hace pasar cada momento cuando te pasas de lengua, ¿qué hubo? Pregúntale a Marta. Bueno, y a veces es buena y definitivamente muchas veces se pasa uno de lengua y va fatal. Y uno de los órganos más importantes del cuerpo. Y el músculo más fuerte del cuerpo. Así es. Y es que gracias a la lengua podemos mantener la humedad en la boca, obtener el... ¡Cállate! Estoy sufriendo. No, no subas, sufras. El sabor de los alimentos, a tragarlos. También gracias a ella podemos modular los sonidos para hablar. ¿Como el mono aullador? Ella no, ella no regula nada. No, el aullador. Ah, ella sí. Oigan, y también antes, antes de... Quiero darle las gracias a Félix Cavazos, que me hizo a favor de regalar. Si me regalas ahí, chupón, miren qué bonito. Es como una lamparita. Hagan todo lo que tengan que hacer para ser felices. Y esta señora soy yo. Muchas, muchas gracias. También agradecer a Joaquín Bondoni, que nos mandó su calendario. Digo, calendario. Ahí está. Gracias, Javier Bondoni. Y gracias por tantos regalos que nos han mandado aquí a la producción. Muchas gracias. Sí, y a mí me mandaron también un cafecito. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, y como todo órgano, pues también es susceptible a enfermarse. Y dentro de las enfermedades más comunes está la candidiasis. Ahora sí, puedes decir, guácala. ¿Por qué estamos hablando de esto? Pero la más seria de ellas definitivamente es el cáncer. Sí, eso se murió de Edivan Haylen. ¿Ah, sí? Pueden manifestarse en forma de úlcera o ya... ¿Qué andan haciendo, chicas? ¿Conduciendo? ¡Ah, qué huevos los pichos! Llega y me interrumpe. Llega tarde interrumpido. Ah, no, quería saber el chiste. Llegas e interrumpes. Ay, qué emplumada. ¿Qué, qué, qué, qué este metiche? No, ve, qué bonito se haré. Estamos hablando de la lengua, Marta. Llegué justo a tiempo. Es correcto. Tengo parte de lengua de vaca, como el de Kiss. Qué asco. Como el de Kiss. Hazme el favor. Hazme el favor. Era cierto, ¿no? No era leyenda urbana, ¿no? Bueno, Marta, este programa, adelante. Ay, no, 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 por favor, continúa. No, hombre, nada me va a gustar más. No, es que tengo la boca seca. ¡Qué asca! No tienes madre. Lo que no tienes es agua y madre. Bueno, se puede manifestar lo que decíamos en forma de úlcera o llagas, como una manchita de color rojo o blanco, y su diagnóstico temprano es vital, por lo que... ¡Qué asco, Dios mío, por favor! Ante cualquier sospecha, es muy importante que vayan con un especialista. Y también es súper importante la higiene. Mariana, de veras, ¿cómo se cuidan ustedes la lengua? ¿Les gusta que se la cepillen? Sí, pero... ¿Y la lengua? Sí, ¿cuándo? También. Y luego como que... Como que haces así. ¿Por qué pasa eso? Pues porque tienes el arco reflejo y entonces... Pero no siempre. A mí me pasa en la mañana. ¿Qué? Me lavo los dientes en la noche, me lavo la lengua. No, pero en la mañana... ¡Ay, en la mañana sí! ¡Qué asco, weón! Me dan ganas de vomitar. Te estoy diciendo, weón. Bueno, y como todo órgano, también es susceptible... Seguimos hablando desde la lengua, ¿no? Sí. Pues también se refiere al conjunto de que Mariana nos va a decir, de sonidos zoográficos. Es que nos cambiaron todo, no fue mi culpa. Marta, no puedes llegar así, weón. ¿Cómo no? ¿Así estoy echando de cabeza a la gente o qué? Sí. Bueno, perdón. Bueno, es que la lengua también se le conoce al habla, o sea... Al lenguaje. Ajá, a todas las lenguas que son de igual valor. Hoy celebramos el Día Mundial de la Lengua, de la Lengua Árabe, que ocupa el quinto lugar de importancia. Muchas palabras en español tienen origen árabe, como álgebra, jarabe, almohada. Por eso es importante saber el origen de nuestras costumbres, lenguas y lenguajes. ¡Ah, caray! ¡Ay, ya llegaron unos regalos que me urgen! Pásale, ya siéntate, espérate. Oye, así como la lengua sirve para darle sabor a las cosas, híjole, también a la hora del sexo en el oso. Uy, para platicar del tema, ya llegó con regalos, estoy muy emocionada, me urge, fíjense. Híjole, no. A mí sí, y si no lo quieres, me lo das. ¡No! ¿Qué mejor que lo haga un experto? Así que vamos a darle la bienvenida a Leon Capón. ¿Cómo estás, Leon? Muchas gracias por la invitación, muy bien, aquí. Gracias por venir. ¿Y con regalos? ¿Qué pasó de qué? Traigo regalitos. ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, dámelo a mí! No, obviamente es para cada una, me vale. ¡Me vale! Sí, me vale. Oye, es como me dicen, es que la sexualidad la tienes que hablar como más cachonda. Cero. ¿Por qué? La sexualidad se habla así como el cáncer, como la muerte, como se habla. Sí, exacto. O sea, un amigo me dice, oye, pero es que lo hablas muy natural. Él es arquitecto y le digo, ¿bailas el jarabe tapatío enseñando un proyecto o cómo? Exacto. O hace la cola. ¿Cómo es colar un techo y así súper cachondo? Pues no, ¿no? Y sabes que también yo lo he dicho, y me fue muy mal, pero bueno, no me importa. En la literatura erótica, cuando hablas de el miembro, yo sentía la pulsación de sus senos. No funciona, porque así no se habla en la cara. Así de, ay, qué bellos tus senos, tus gentes. O sea, puedes tener un slang. Sí puedes tener un slang, ¿no? O sea, una forma, un modismo. Pero al final, las cosas como son. Total. Si tú a tus hijos empiezas desde chiquitos a decirles que el pene es pene y la vagina es vagina, se acabó. Porque, ¿qué crees? Así se llaman. Pirrín. Nada más, lo único que no le gusta a Mariana es vulva. No le digas vulva. Es todo el órgano en conjunto. Que en la cama te digan que les gusta tu vulva, te mueres. Pues, ¿qué tal si es un... Ya te puse de acuerdo que eso está cachondo. Oye, yo no tengo una recomendación, Lé. Por favor, señoras, mujeres, damitas, no le digan colita. No tienen madre. La colita no es esa. Exactamente. Me pasaba, ¿no? No. Que me dice, es que entonces, ¿qué? Cola para la mujer pueden ser dos cosas. Adelante o atrás. No. Entonces, no. Al hombre, si dices cola, bueno, pues ano, ¿no? Entonces, si vas a referirte al ano porque te está doliendo el ano, ¿qué crees? Es que es ahí. Es ahí, no hay duda. No hay cola. No hay duda. Pero si te duele la colita, Mariana. Pero... Me va a dar algo. Si te pica, es otra cosa. Mariana, ¿pero qué tal toda la literatura que lees? O sea, todo este fenómeno de 50 sombras y esto fue una maravilla. No, le choca. Le choca. Fue un soft porn, pero al final abrió las puertas a que las mujeres empezaran a promocionar y a ver su vida sexual y a... A gozar. A reconectarse y a conectarse y a explorarse. Entonces, no puedes pedirle a tu pareja que él sepa dónde si tú no sabes dos. Y sabes otra cosa, por ejemplo, estamos hablando de la lengua. Y entonces, ahora sí que el cunilingus, porque... O la felación, a la cual implica la lengua. En el caso de Mariana, es el canilingus. Porque es perro. Ay, no, qué onda. Pero bueno, también es, ¿cómo se supone que vamos a hacer eso, sexo oral, si la verdad es que aquí te enseña las películas porno? Cero. La película porno es una actuación literal, ¿no? Entonces, si no entiendes que una película porno sí te estimula y vas a masturbarte y todo esto, pero no puedes tener como información sexual una película porno. Pero ¿quién nos da esa información, León? Es que los papás. Pero los papás también los educaron de la misma manera. Pero te tienes que responsabilizar si tú vas a tener hijos y gente que va a evolucionar, darles la información vital para que ellos sepan, por lo menos, que el pene se llama pene y la vagina se llama. Oye, León, yo me muero si mi papá me hubiera hablado de sexo y me hubiera hablado del pene, cunilingus, pero es otra generación, Mariana. Ok, tu papá, pero tu mamá sí y también no tiene que haber onda de sexo, ¿no? O sea, de que si tu mamá y tú eres mujer, entonces te bajó, entonces tu mamá te explica. No, 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 o sea, es algo tal cual. ¿Cómo nos hablan de la muerte? No hay manera. O sea, tampoco le sabemos y entonces nos están quitando pues esta, ¿no?, plenitud. Sí. Porque nos frenan, nos frenan, nos frenan y entonces empiezas a inventar y empiezas a decir cosas y empiezas... No, no, no. Bueno, también venimos de una sociedad culpígena. Sí, el por ciento. Creo que aquí estamos juntando las dos cosas con la lengua. La manera de poder hablar del sexo, si no hablamos con nuestros hijos o nuestros papás, no nos lo dijeron, pero también nos cuesta mucho trabajo hablar en el sexo, qué nos gusta o qué necesitamos, ¿no? Mira, a mí me pasa, o sea, para llegar aquí, yo vengo de Santa Fe. Pones una aplicación para que te traiga. Correcto. Si no la hubiera puesto, me hubiera tardado 35 minutos, no 20. Correcto. Lo mismo para llegar al clítoris, al orgasmo, a hacer una buen sexo oral, una masturbación. Una buena chamba, siempre se agradece. Una buena chamba, porfa. Es responsabilidad de cada uno decirle al otro, a tu pareja, cómo va a ser. Dicen que el orgasmo es de quien lo trabaja. Cien por ciento. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Pero también vale la pena decir en el momento de, oye, no, carnal, eso no es... Pero cien por ciento, oye, muy rápido, muy fuerte, muy grande, muy chico, o sea, este tema, me voy a meter en problemas, ¿no? Virginidad y todo este rollo es, oye, pero somos personas también físicas, entonces si no encaja físicamente, ya te fregaste. Si no embonó. Si no embonó. Sí. Porque así como ahorita somos cuatro personas, entonces, ustedes tienen boobies, ¿no? Pero si enseñamos... Aquí no decimos boobies. Chichis, tetas, chichis, senos. Las mías son mamas. Ok, las mamas, si las enseñamos, no son tres, son seis. Sí. Porque una ve para allá, la otra para allá, la otra para allá, la otra para allá. Con las mías sueltan bien. Las de ellas van para el piso y para el piso. Entonces, esa es la situación. Yo digo que la sexualidad es singular y única y somos singulares y únicos, o sea, no hay más para darle más vuelta al asunto, es como es. Entonces, no me quiero ni oír técnico ni nada, lo que hago, tengo una tienda, entonces, con los clientes y con la gente que me va a visitar, yo digo que es mi consultorio. Porque literalmente es, tengo todo este rollo de decirles cómo son los juguetes, para qué sirven, pero para ti. No me interesa que alguien te haya recomendado uno o quieras el que está de moda. Es lo que tú quieres para lo que tú quieres y lo necesitas. Ahora, también la importancia de la lengua en el sexo, y me parece que te tienes que regresar a el beso. Si en el beso no se arma la machaca, ya no prestas el resto. Imagínate, por favor, un beso, cuando te dicen, ¿y cómo besas? Bueno, yo una sin baba, regla, ¿no? Oye, una mordidita, bueno, sí, pero leve, no me deja dejar el labio. Oye, la lengua, la lengua es riquísima porque tiene dos texturas, la de arriba y la de abajo. Guaca la va a decir esta. No, 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 los besos sí me gustan, no me gustan los tacos de lengua. Pero bueno, te hace la baba, pero también de repente hay, el primer beso te hacen así lavado de garganta, pues esas que no se dicen sudados, pero conforme va ahí como avanzando la cosa, también de repente un beso más húmedo está bien. Sí, mientras no te pasen 100 mililitros. Ah, no, bueno, claro, sí. Entonces que te la lleves leve, que otra vez pidas y que digas, no, o sea, de glute, o sea, absorbe. Y otra vez empezamos con la lengua solamente. Oye, a mí un día un güey me dijo, te voy a dar un beso que no se te va a olvidar porque ya me había mandado por las cocas porque no lo estaba yo pelando. Y tú me dijo, pero te voy a dar un beso de despedida y no lo vas a hacer. Tenía razón. Asqueroso. Güey, me hizo un papa Nicolau por arriba. Imagínate, por favor. Otro mito que tenemos, ¿no? ¿Cómo son? Hay topes en el cuerpo humano. O sea, la vagina no es un hoyo negro, por favor. Depende. Del otro sí, pero... No, pero también hay besos sin nada de lengua que es así como raro. Sí, la cueva ahí. O la lengua. O que abren la boca y ya, ¿no? Entonces, y luego... Como de muñeca inflable. O sea, sí la boca involucra labios, dientes, lengua, baba. Saliva. ¿No? Y hay gente que la saliva sabe increíble y esto que dices... Sí, porque son PHs. Entonces, los PHs los tienes que tener como balanceados. O sea... Sí, sí. ¡Gracias! Es un tequilita. Oye, bueno, vamos a integrar los juguetes sexuales. Les voy a platicar lo que les traje. ¿Aquí al aire? Sí, obviamente. O sea, son cosas como muy simples y leves. Ahora, en esta época, para mi gusto, regalar suéteres, bufandas, calcetines, ya. ¡Qué flojera! Regalas un juguete sexual a tu amiga, a tu amigo, al novio, a la novia, a tu pareja, a lo que sea. O sea, ¿por qué? Porque es algo que vas a disfrutar. Todo lo demás ya vimos que en esta época ni lo hemos usado. ¡Dáselo a Marta porque nosotros no tenemos con quién! Pues solita y te vas explorando. Entonces, estos dados son unos dados que viene la acción y dónde hacerlo. Y justo, pues, viene cuerpo, pezones, soplar, ese deshacer, ¿no? ¡Dáselo a Marta! Esto es una cosa muy divertida porque justo es una lengua vibradora. Entonces, te la pones, la prendes y entonces para hacer cunilingüis, un sexo oral... ¡Cunilingüis! Exacto. Está maravilloso, es desechable, entonces no es que lo vuelves a usar. Tiene una cosita abajo que lo abres, te lo metes... Y entonces ahí estás... A ver, vamos a usarlo. ¡No! Vamos a usarlo, sí, a huevo. ¡Ay, no! Oye, pero está muy chiquita para mí. Porque salió hamburguesona. Por mí, no, porque tengo un lenguón. Un lenguón. Pensé que para hamburguesona. No, 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 no. ¿Qué? 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 Tiene pizones. Pero cada una va a recibir lo mismo. Ah, ¿sí? Y luego, hablando de sabores, texturas y todo esto, es un lubricante térmico y con sabor. Ese para Marta. Sí. Todas vamos a recibir lo mismo. Todas. Pon atención. Si quieres, dame, dame los llamarían. Oye. Sí, yo no lo necesito. No, yo lo pedí primero. ¿Por qué? No, 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 no. Lo dije nada más por decirlo. Por favor, no. Bueno, la onda de no necesitarlo es cuando llegan y me dicen, ahorita estoy soltera, entonces no necesito. Entonces, cuando necesites, no vayas a la tienda, ¿eh? Exacto, no. O sea, please, ya se acabó el asunto. Exactamente. Es una cosa necesaria que tienes que experimentar. Híjole, me va a doler, ¿no? Un poco. Pero te va a gustar. A ver. Espérese, no me voy a poner una lengua. Ya, cunilingüis, ponte eso. Espérate, güey, ¿por qué? Lo abres, sácala, literal. Espérate, chica. Necesita asistencia. No. No la vayas a succionar. Espérate, es que no está jalando. ¿Cómo? No está, pero no prendió. ¿No prendió? No. Bueno, a lo mejor le tienes que dar un golpecito para que... Ya no me vaquera, ya no me vaquera. No, no jale. Para que jale, bueno. Bueno, pero póntela, nada más a ver cómo se ve. No, ¿a qué? No, güey, si no vibra, ¿cuál es el chiste? Vamos a ver esta. No, que hagas el ridículo, pues, ¿qué? ¿Otra vez? Sí. Llevo 44 años. Esta sí, la tienes que dejar prendida. Ahí está prendida. Ya, pero no me lo voy a meter en la boca, qué asca. Pero bueno, tienes la sensación. Ya, no, se la va. Ájale, ájale. Es así, vibra, rey, que te viene. Dale la otra a Mariana. A ver, pero póntela. ¿Pero a poco no usas este... Vibradores, dildos. Pues debería. Un cepillo de dientes. Hay gente que usa cepillos de dientes para masturbarse, por favor. De los que vibran. Sí. No están tan mal. Pero... Confesiones. Sí, está vibrando. Confesiones. Bueno, falta de una... Unilingüis, pues, ¿por qué no? Es lo que... Esta es la onda. Es lo que voy a liberar el Simón, ¿eh? Está leve, pero bien. Hace la chamba y aprovechas el movimiento de la lengua. Todos los abiertos, los que abras aquí, son de Verónica. Y los nuevos son... Sí, bien. Este va a ser térmico y con sabor a cereza. Muy bien. Entonces, puedes dar un masajito, puedes hacer sexo oral. Luego, los sabores, como decíamos, no están ricos. Entonces, no tiene que ser nada más en genitales. No coman espárragos. En las tetas, en las mamas. En los senos. Si es que Bubis aquí no decimos. Está delicioso, tiene un aroma muy rico. Obviamente, cuando me dicen, oye, ¿sabes chocolate y está rico? No, pues, no es un chocolate belga, pero hace la chamba. Pero sirve para... Para la misma zona. O sea, quiere decir que es un chocolate muy bueno. Pues, es que de calidades. Esto puede que sí le sirva a Mariana. 100%. Échame, lo voy a pasar. Los abiertos son para ti. Este es un volgak, que es para... Es un sadomasoquismo. Estás viendo que está en kindergarten y tú ya le traes... Pero, pues, está bien. Hay que empezar por algo. A ver, explica. Esto lo pones en la boca. Marta necesita otro tamaño. Sí, bien, bien. Vea la foto. Ahí está. A ver. Para Marta, por favor, para todos los programas. Y así ya... Hasta que se calle. Nos libramos. Cortas, exacto. Entonces, la onda de este juguete es que vas a estar jugando como a amo y sumiso, pero al final es muy chistoso esto porque pensamos que el sumiso es el que le dejan hacer todo. No. Él es el que manda porque él está diciéndote sí o no. Ya. No, o sea, al final el que es el dominante está jugando. Pero tienes que tener una clave de ella, ¿no? Sí, una palabra. Una palabra. Pero si te haces esto, ¿cómo? ¡Uh! Pues... ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde estás? ¡Uh! ¿Dónde estás? El dominante, aceitito, polvitos, todo es como muy tópico y muy rico y es un fin de semana que te vas a pasar así. Y esto es una tonta, lo de las cosas más tontas que existe y el placer más cañón. Ah, miren, traigo yo aretes de así, miren. Yo lo que digo es que siempre los cinco sentidos, en realidad son seis porque la mente es el más poderoso, los tienes que exponenciar cuando estás con alguien. Está bueno. Los cinco sentidos. Y uno de ellos es la lengua, o sea, y puedes morir con un beso, con una chupadita de aquí y acá, porque no es encontrarnos nada más en el genital, eso es lo que debemos que entender, que el orgasmo no nada más es eyacular o tener esa situación. No, hay el sulavado de cazuela. Oye, Leon, muchas gracias por estar aquí, por favor. Que no se lo toman nada en serio. Está bien, está bien, así eres la vida. Oye, tú es más. Gracias. Tú estás hablando en serio. Gracias y por favor regresa, qué chulada, porque necesitamos hablar más de esto, sobre todo para la señora. Como debe de ser. Así es. Sexualidad, punto. Y que esta se calle.